No quiero agarrar el rollo, soy bohemio y atascado, no lo niego Yo te llevo serenata, no te gustan los corridos ni la banda Me dices que si te quiero, que me deje de esas cosas, sabes que por ti me muero A gente tan batallosa, a gente tan batallosa Y jale de la coche con pedal y así suena el calibre 50 ¿Quién sabías tú que así era? Te advirtieron el borracho y parrandero Aún así tú me quisiste, no sé pa' qué te sorprendes chiquitita Te voy a venir dejando, ya después que no te asombre ¿Cuánto no estarás diciendo? Fuera mi marido ese hombre, fuera mi marido ese hombre Aquí estamos porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y esas son de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedo en una casita Y ando trabajando, a dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabras Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Yo deseo que te vaya como quieres Si mi vida es diferente a lo que tú prefieres Hablas de mujeres y de mis excesos Yo a tu boca le entregué mi mejor beso Es más fácil que los gatos te enganar Si en mi vida pesan malas cosas malas Mis errores yo sí puedo remediar Pero tú no diste chance de arreglarlos Y por alguien como tú No sería cabrón y vago El amor que tú me diste Dime cómo te lo pago Sé muy bien que desconfías Pero sé que todavía En tu corazón hay algo Y de mujeres y pasiones Y hay veinte mil colecciones Yo contigo no tendría nunca malas intenciones Pero sé que ya no se hace Yo te busco y no te encuentro Mas no pierdo la esperanza De entregarte lo que siento Junto al corazón que tengo Jamás imaginé tener una decepción de ti Jamás yo dudaría de tus besos Y esa charla larga Sele a mi amor eterno En que fallé Pensando seriamente en tu regreso Y si podré ignorar que tú me has engañado Y así apostarle a mi futuro Y mi pasado No sé si podré Porque si tú sanabas mis heridas Y ahora solo me lastimas Mejor vete No te voy a perdonar Mentiras Esas son puras mentiras Yo de idiota te creía Por favor sal de mi vida No me importa ya tu amor Por cierto ya no quiero tus recuerdos Ni ninguno de tus besos Los devuelvo sin regreso Ya no quiero tus amores Mentiras Simples frases que lastiman Que se escapan de tu vida Y hacen daño aquí en mi corazón Tu que sabes que pobreza se has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza Nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas Y a los que les doy mi mano Saben como está la cosa Y ya saben como está la cosa Puro dos carnales Que te voy a andar rogando Ni que estuvieras tan buena Ni que estuvieras tan buena Ni que estuvieras tan buena Que me la paso tomando Y así será hasta que muera No hacen falta tus desprecios No hacen falta tus desprecios Cuando ando en la borrachera Ni que estuvieras tan buena Ni que estuvieras tan buena Si te entregué mis amores Y nunca te falto nada Es más basta de rencores Yo me largo a la parranda Ahorita que hago la banda Y agarro la fiesta Por tres días seguidos Y si borracho te busco No me abras la fuerza Que vuelvo contigo Al ver contigo era broma ¿Quién te manda a ser sangrona? Ni que estuvieras tan buena La vida es tan cortita Por eso la disfruto Con amigos verdaderos Pagando por la vida Soy un hombre aventurero Amores pasajeros La fama y el dinero Jamás me cambiarán Siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada Siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto Son poquitos pero leales Uno que otro compadre Nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso Se me va a chingar su madre Mi amistad no está en venta Yo la doy si la respetas Hoy tiempo pa' rencores Pero no quiero flores El día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que no más son de amenderas El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera Mi mesa ya está llena Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compra en la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo El mismo borracho Puro dos carnales No se me enrede mi compa Cuando me piden paro Con gusto doy mi mano Y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho Y ser humilde Diabolengo Siempre me ven sonriendo La vida es un momento Y aunque me vaya bien Jamás lo andamos presumiendo No hay tiempo para rencores Pero no quiero flores El día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que no más son de amenderas El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compran la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni sed y gabado Muchas han tratado Domar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mitigar amistades Ver el corazón Ver las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Me gustaría ser yo El que tienda la cama Cada día en la mañana Quis sorprenderte Con la iniciativa De ver toda la cena Completa y sortida Pero no, no, no No soy así Pero me siento contento Y sincero Al decirte Copa Marco Como en la raza En Zacatecas Que soy un desmadre Que no tengo madre Que digo mentiras Cuando llego tarde Pues paso las noches Con otras princesas Escuchando banda Con risquillo que da Pero soy así Así soy feliz Si no te gusta a ti Te puedo decir Te puedo ofrecer O recomendarte Que puedas hacer Escúchame bien Tírate a perder Tírate a perder Fuerzo y trabajo He podido Tener mis posesiones Estoy harto De tanto prejuicio He venido Desde el sacrificio Y ahora Como me ven superado Me critican Como lo he logrado Ya no soy el mandadero Al que todos le gritaban Que le trobaban los dedos Cada vez que lo ocupaban En cuestión de los amores Hoy presumo de escoger De las flores Las mejores Ya no soy el mandadero Ahora yo soy el que manda Y aquellos que me humillaban Ahora hasta me piden chamba Con el sudor de mi frente Puedo ayudar a mi gente Sin cuidarme las espaldas Ya no soy el mandadero La moneda está volteada Sí señor Yo soy damazo Soy hijo del licenciado Culiacán y mi gente Siempre he tenido el respaldo Y yo estoy porque me pusieron Les agradezco ese gesto Yo vivo para la creencia Y a mi padrino respeto Y favor con favor se paga Y lo he venido aplicando Y con buenas amistades Y siempre lo ha comprobado Es un hombre de palabra Y de la familia un hermano Le refiero a mi uno cinco Y trae la pistola cinto También me gusta la fiesta Hacer las fresas De juliacana Aguada la cara Y calar la banda Aguas heladas Pepe zapada Y que a mi gente No le falte nada Si me acompañan los plebes Asegurado Que siempre vienen Bien ensillados Las calles arden Yo estoy alerta para mi gente El mini licenciado Y lo prometido es de uno Me gustan los parties Y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy exceso Por eso la paso Contento en la peda Y de vez en cuando Le entro a la locera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más me guste Y se pegue la gana Porque la huesuda Y se me va a seguir Seguir la parranda Y adivinen quién es La adictiva De Mesilla Vaya que hay viejas Bien buenas Aquí en Culiacán Basta con echar la vuelta Por el boulevard De preferencia De preferencia Que sea En un carro chingón Ropa de marca Pa' que parezcas buchón Un fin de semana Aquí en Culiacán Es despertar bichi Con una de can Escuchar la banda Tocar mi canción Bailar en la calle Un corrido perrón Un fin de semana Aquí en Culiacán Pa' subir las fotos En el Instagram Pa' subirle al mundo En donde nacen Que viejas tan buenas Nacieron aquí Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste Te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú te percas con que algo me faltaba Mal descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú